Han pasado muchos columnistas aquí en la radio, hemos tenido muchas asistentes y la verdad que me llevo los mejores recuerdos y también por supuesto de nuestra audiencia, nuestra querida audiencia y la confianza que por supuesto me han dado. El programa comenzó cuando estaba Patricio como operador y con él se crearon todas las técnicas de comunicación que hemos tenido luego con los otros operadores que pasaron por la otra mirada, con Matías, con Fernando, ahora con Maxi y hemos estado realmente rodeados de mucha luz y he vivido muchas cosas, al principio cuando tuvimos el primer programa no sabía realmente, una de las cosas, yo siempre lo he contado, no sabía cómo iba a ser para salir al aire, es decir, al no ver pensaba cómo me voy a dar cuenta que estoy al aire y esos códigos han sido creados como dije recién por Patricio y bueno, luego los otros operadores lo han ido aprendiendo, por eso yo siempre digo que la otra mirada lo hacen todos, todos los que nos han prestado sus ojos, los operadores que a través de la voz me dicen, Juani estás al aire o a través de alguna música, nosotros sabemos cuáles son nuestros códigos y gracias a eso hemos aprendido mucho y yo aprendí muchísimo aquí en esta radio tan especial. Al principio no podía hablar mucho, recuerdo que los primeros programas no me soltaba tanto, pero después aprendí a hacer entrevistas, realmente al principio era difícil, pero no, por una cuestión de que al no ver por ahí me costaba interactuar con la otra persona, pero esas cosas las fui aprendiendo, fue un crecimiento impresionante, me conecté mucho con mucha gente, conocí mucha gente, realmente conocí muchísima gente a través de este programa y yo siempre digo que siempre tenemos que tener humildad, amigos, y nunca, nunca tenemos que dejar de agradecer a las personas que nos ayudaron. Yo empecé en la radio gracias a César y aprendí mucho, muchísimo, de hecho cuando estudiaba periodismo visualizaba que iba a tener un programa radial que se iba a llamar a la otra mirada, porque lo bueno es conectarnos con, como yo siempre digo, con la mirada de nuestra alma. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta esto, conectarnos con la luz de nuestro corazón y eso lo pude hacer aquí, en esta radio, a través de este micrófono, contando anécdotas, hablando de los ángeles, hablando de metafísica, conociendo muchos oyentes que han venido a mis talleres y se han hecho armonizaciones y he aprendido mucho de cada persona, de cada persona. Así que hoy, hoy tiene que ser un programa especial, diferente, no digamos adiós, no se dice adiós, se dice hasta pronto, amigos, y vamos a estar conectados, vamos a estar conectados y sepan que el universo siempre nos va a permitir volver a encontrarnos, siempre. Solamente tenemos que querer encontrarnos con otra persona, con solo pensar en el otro y poner las manos en el corazón, nos encontramos. Así que no nos pongamos tristes, seguramente alguien va a ocupar este espacio y también les va a dar un mensaje especial y diferente. Las cosas siempre pasan por algo y yo me llevo los mejores recuerdos de esta emisora, de esta radio. He tenido la posibilidad de ser columnista, yo empecé trabajando con Joaquín, con Joaquín de las Heras, en Namasté, así que le mando un beso a él también porque gracias a él viene a la radio. No hay que olvidarse nunca de estas cosas, amigos, siempre hay que acordarse de las personas que estuvieron con nosotros. Y así también me han invitado a otros programas, la verdad que he venido incluso en horarios que no tenían nada que ver con el programa La Otra Mirada. También he tenido la posibilidad de conducir un programa de terapias alternativas, un informativo de terapias alternativas, que César me dio la posibilidad también de hacer esto. Y tuve esa experiencia tan especial que fue salir desde España y también desde Colombia digamos que el programa estuvo siempre, siempre, y ustedes van a poder seguir en contacto conmigo. Recuerden entonces que me pueden encontrar, ya saben que se pueden comunicar al 1560-06-2048 y también recuerden que a través de YouTube o a través de Facebook, me encuentran como Juanita Castro Acevedo. Amigos, les quiero agradecer a todos, a todos por estos casi siete años aquí en la radio. Gracias por escuchar cada lunes, gracias por sus palabras tan lindas, por sus mensajes, por llamar para pedir el ángel y por tanto cariño. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con el programa. Vamos a los auspiciantes y enseguida estamos nuevamente con ustedes.